de Sierra y la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, muy a pesar de que ya hemos pagado la garantía económica que se acordó que debía pagar Rochi y RD para obtener su libertad, no se le ha dado su libertad y va a amanecer en el Centro de Atención Penitenciario lo que por este medio responsabilizamos a la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo de cualquier cosa que le pueda pasar a una persona quien ya estando en estado de libertad por la orden de un juez se ha negado a ejecutarla.